Que será bonito Hola que tal amigos, nos encontramos viajando por Punta del Rey, vamos a ir a, se nos pegó la loquera, vamos hacia la presa de la Uoca, pero primero a ver si a lo mejor pasamos al barrio, a ver si hemos cerrado rayados, llegando al entrenamiento, si no es que a Santiago, vamos aproximadamente aquí por, ya casi cruzando por Lázaro Cárdenas, donde se une Garzazada y Lázaro Cárdenas, y saben cuanto hice de mi casa, aquí estas son amigos, menos de 20 minutos, menos de 20 minutos sin tráfico a estas horas, son las 6.20 de la mañana y aquí andamos, primero parada amigos, Santiago, Nuevo León, a estos que se oyen así verdad, como de metro, orale y habíamos venido pero se veía como que mucho tráfico, y ahorita solo, mira hasta nos podemos estacionar en la iglesia, alrededor de la plaza, donde carramos, las campanadas, y ahora lo hubiera estacionado ahí para cargarla de una vez, el Tesla, los cargadores para el Tesla amigos, aquí en Santiago, wow, los cargadores para el Tesla amigos, aquí en Santiago, wow, y por aquí un lactario de los que instaló Samuel y Mariana, el parque solo, bueno la plaza, ¿Eres turista en Nuevo León? Comparte nuestra experiencia, que hacer en Santiago, envía un whatsapp y obtener información de museos, hoteles, restaurantes, tours, estacionamientos, lugares de paseo de aventura, eventos, que hacer en Santiago, las palomas de Santiago, ¿Qué es lo que se ha quedado aquí abajo? ¿Qué es lo que se ha quedado aquí abajo? ¿Qué es lo que se ha quedado aquí abajo? ¿Vamos a recordar que hubo un mercadito por allá? ¿Qué es lo que se ha quedado aquí? ¡Vaya! ¿Vale que sí? ¿Este no está a la esposa? ¿No? Dirección de General de Turismo Nos tomamos las fotitos Aquí arriba, amigos, comes y de ahí se ve la presa Emiliano Zapata ¿Qué es lo que se ha quedado aquí abajo? En un restaurante ¿Qué es lo que se ha quedado aquí? Venir y encontrar así Como que tranquilo Un oxo Un oxo la vez pasada que venimos no lo vi ¿Qué es lo que se ha quedado aquí? La postrería 77 Negocio Poncho de Migris Presente aquí en Santiago ¿Qué es lo que se ha quedado aquí? Lampora ¿Qué es lo que se ha quedado aquí? Aquí está el malecón que se hizo en el año 2020 cuando estaba el bronco Huele a pescado Huele a pescado Huele a pescado Las aguas negras yo creo que aquí de los negocios Mira cuando llueve por aquí baja toda el agua a la presa Negocios de conchitas Negocios de conchitas Cuando hay agua normalmente el agua yo no he entrado por este lado Pero creo que está hasta acá lleno de agua No hay nada de gente son las 7 y media de la mañana Ando aquí con mis dos nenas Vamos a caminar para adentro de la presa A ver si no nos dice nada no Falta el que nos regañe Pero he visto que mucha gente viene a grabar A pasearse Sobre todo los fines de semana amigos Vienen a pasear Y ahora amigos Ya prohíben la El consumo de cerveza aquí No sé si por eso esté solo De hecho ni sucio está miren Bien limpio Bueno no que otra basurita por ahí Pero muchos parques de Monterrey ya prohíben Estar tomando Porque luego causan puros problemas con eso Con estar tomando se pelean Se agarran a choques Como los carritos chocones Los cerritos que bonitos se ven verdes Espero muy pronto llueva Para que se recupere Esta presita Miren Guachos Todavía nos faltan unos 150 metros Para llegar al agua Ir llevando un coche Supongo que acercándose a la orilla Y es la primera vez que veo las cortinas en vivo yo Aquí se ve bien Se ve bien Allá Un país Y unos carros que andaban allá Y se me la camionera Nada Un pantano Nos traga la tierra Sí Cuéntale Se ve un pozo allá delante Sí Casi se me esterraban los zapatos Cuatro pulgados No No A tocar No Ocho A ver Mira Ayer llegó el señor pescando Están pescando Mira allá, me enseño pescando Qué lazo ¿Ven? Qué bonito Este bolsito ahí allá de un carro Sí, mira Vamos a bajar aquí, amigo A donde se encuentra El comienzo de la agüita Wow, miren la altura La altura, lo profundo Esto, de hecho, estamos donde Antes había agua Esto, no sé qué tipo de plantas sean Si salieron cuando ya se secó O sea, ya bajó el nivel O estaba Abajo del agua Miren la cantidad de basura Que se acumula aquí, amigos La importancia de ser Limpios Cuidadosos Cuidar el medio ambiente Miren Miren los patitos, amigos Ay, no sé qué es Pero viene para acá No va a ser un cocodrilo Ah, no, ya se fue Es algo que Ah, parecen pescados Miren, por allá hay patos No creo que sea un pato Que siempre está sumergido Cuando llueve El agua Barre toda la basura Se viene por los arroyos Los ríos Y viene a dar aquí Miren Aunque también podría ser basura De aquí Del lugar Pero Toda esta agua Pues viene desde Desde la ciudad Y vamos aquí A la orillita, amigos Donde están los patos Nadando Basura Botellas Y el agua Pues la verdad Ya estando Ya estando aquí Ya estando aquí Sí se ve O sea, obviamente Mucha agua Pero no es la suficiente No Para surtir a la ciudad Miren Estamos esperando A que abran los negocios De pan de elote Para pasar por uno E irnos de aquí Miren cuántos mosquitos Guacan Hola Ya viste Como está aquí Cochino Ya esperando Que se caiga Para que salga grabada No No se cae Ese demonio Vamos por el pan De elote No No corran Hay una gente Pescando Yo creo Oh, mira Conchitas Conchitas de mar A ver A ver Quiero una Mira Todo está lleno Todo Es que aquí había agua Estaba profundo Y piedras Como de mar Mira Bonitas Como esta Ay, un zapato De un marinero Ah, no Una bota De un marinero Será Ya nos vamos Amigos Espero les haya gustado Esta información Que estamos grabando Miren Un hombre Cayendo Desde que Ese rofe Habrá aventado Capaz Y baja Para acá Lo esperamos ¿O qué? Amigos Última parada Andamos aquí En el centro De Monterrey A realizar Unas compras Así se encuentran En este momento Vamos por la avenida Juan Ignacio Ramón Al fondo Es El ¿Qué edificio latino Verdad? Que el fondo Aquí andamos amigos En la calle O avenida Juan Ignacio Ramón Ya llegando aquí A Juárez Hoy he querido Venir en la noche Se ven bonitas Algunas pantallas Que hay No sé si para acá Para la plaza de tecnología O para la izquierda Sí Está En Diferente a la plaza de tecnología Son de Morelos Aquí adelantito Entonces ¿Nos quedamos o qué? Pues sí Saludos amigos Espero les haya gustado Este video Algo informativo Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video